Aunque no tiene relación con la pandemia del coronavirus, las estadísticas del MinSA señalan un incremento de catarros y gripes comunes en niños. Ahorita la mayoría de las consultas son por enfermedad respiratoria, tos, gripes, faringitis, faringoamigdalitis. Entonces tenemos que evitar que se mojen durante la lluvia o, aunque no esté lloviendo, evitar que pasen en la pila más tiempo, que jueguen con las mangueras para que se estén mojando. Evitemos todo ese tipo de contacto porque las enfermedades vienen en aumento y en repunte. Siempre se les hace el llamado para que usen su mascarilla. Los niños, lavado de manos, uso de alcohol gel. Además de los menores, los adultos mayores son los grupos más vulnerables. Por ello, recomiendan ingerir bebidas cítricas como naranja y limón. Los adultos pueden hacer la utilización de vitamina C, ingerir bastante cítricos, naranjitas, cosas que puedan protegerlo de manera natural, las frutas, las verduras. Tener una buena alimentación para tener una mayor protección a nivel inmunológico de su defensa. Si la tos, gripe o catarro común persisten, acude de inmediato a la unidad más cercana del MinSA para descartar o confirmar COVID-19. Pablo López, TV Noticias. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!